Y a propósito, tres hombres fueron detenidos por miembros del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre, SESFRONT, en conjunto con miembros del Departamento Operativo de Inteligencia Fronteriza, transportando un vegetal presumiblemente marihuana. El apresamiento se llevó a cabo en el puente sobre el río Masacre, por la comunidad de Don Miguel, en Dajabón. Y se trata de Manuel Antonio Valerio Collado, Francia Antonio Estrella Luna, Lorenzo David Núñez Rodríguez, en el momento en que estos se transportaban en la yipeta marca Nissan Murata, color blanca, placa G382432, que al ser requisada fue encontrada en su interior seis paquetes de droga envueltos en fundas de papel azul y negra, con un peso aproximado de 10 libras.